Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Q3 YouTube hablando de los procesadores de los TV Boss, en el anterior episodio hablamos del Anlogy S905X3 y hoy hablaremos del Anlogy S905X4 que es el siguiente en potencia, pero hay que ser coherentes y decir que después del X3 empezaron a salir los TV Boss Anlogy S922X como el King, el Billy King y después el Billy King, el GT King Pro que fue el S922XJ. Ese fue el Billy GT King Pro, pero hoy nos vamos a centrar en el siguiente en potencia al S905X3 que es el Anlogy S905X4, vale, en los siguientes episodios pues seguiremos viendo demás, vamos, y el S905X5 será el que sustituya en la gama media al S905X4, vale, así de todas maneras hubo un gran salto, del X3 al X4 hubo un grandísimo salto, vale, ya no se hacía tan insufrible entrar en code, vale, pues es uno de los más vendidos por supuesto el Vontar X4, al igual que el HK1, el problema del Vontar X4 y el HK1, que son prácticamente iguales, por no decir el mismo, que se calentaban demasiado, vale, son un putin verdadero, son dos putas cajas cerradas herméticamente y eso no disipa calor por ningún lado, luego al final os enseñaré horas maestra de la gente que tiene este TV Boss, vale, yo lo he tenido para configurar el Kodi, un par de ellos y, uff, como se calentaba, lo bueno de ellos es que ambos tienen Slim Boss, vale, para cambiar la ROM, viene con una ROM y con Slim Boss, pues ya cambiamos la ROM y hace que el aparato vaya incluso más fluido, aparte de quitar ese launcher, esa, esa imagen fea, pues, con el Limbo la mejoramos, vale, que es para cambiar la ROM, también está, por supuesto, el UGOS, el X4Q Pro, vale, el UGOS, lo bueno de UGOS es que siempre da soporte a sus aparatos y actualizaciones, vale, es de las pocas marcas que quedan, que dan soporte y actualizaciones, vale, y hay que hablar de, de TV Boss con, con certificados y sin certificados, el Opomatis, por ejemplo, viene con certificados y mirad como aumenta el precio, eso quiere decir que tiene certificado Google, que si tú ves Amazon o Netflix o lo que queráis, lo veréis en alta calidad, en 4K, mientras que los dispositivos como el Wontar y el HG1 que no tienen certificados, o por ejemplo, este MECUL, el KM6 de luz, que tampoco tiene certificados, ya los siguientes MECUL, si trajeron certificados, pero por ejemplo, este MECUL está muy bien hecho, vale, disipa muy bien el calor, como ahora os enseñaré, así que, y esto es lo que pasa con el Wontar X4 y el HK1, X4, que los usuarios, si quieren mantener este TV Boss, pues se ven obligados a utilizar este tipo de carcasas, que las venden en Aliexpress, estas que estás viendo, las venden en Aliexpress, para poder acoplar lo que es la placa base del TV Boss a, a estas cajas, excepto este, que este es un puto ingeniero, el que lo haya hecho, que lo ha acoplado un ventilador ahí en medio, con su interruptor, un crack, el que haya hecho esto, y esto es lo que pasa, con esto, que se quema. Y os preguntaréis, ¿y por qué el MECUL KM6 de luz, teniendo el mismo procesador en la Aliexpress 905X4, disipa mejor el calor que el Wontar X4? Porque el Wontar X4 y el HK1 son una caja de plástico herméticamente cerrada, una puta caja de plástico, ¿vale?, que eso no disipa el calor por ningún lado. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Pues tiene que hacer barbaridades con esos TV Boss para poder aislarlos, o los tienen que destripar, o comprarle una caja adaptada a esa placa base, ¿vale?, para poder disipar el calor. ¿Por qué esta no lo necesita, al igual que otros TV Boss? Pues, primero, porque tiene una placa de plástico. Segundo, porque está aireada, ¿vale?, entonces disipa muy bien el calor. Por ejemplo, el MECUL KM6, la verdad es que las temperaturas que coge son muy normales. Mientras que un Wontar X4, muchísimo más barato, ¿eh?, muchísimo más barato, y si sabéis cómo destriparlo y disipar el calor, pues, funciona igual de bien que este MECUL, ¿vale?, pero tenéis que hacerlo lo máximo posible en un Wontar X4 para poder disipar el calor. ¿Vale?, es la diferencia de una caja de plástico herméticamente cerrada a otra que disipa mejor el calor, ¿vale? Y ahora vamos, pues, a hacer las pruebas con este MECUL. Bueno, y vamos a hacer la prueba con el... Con el Android S905X4, directamente al router. Bueno, no está nada mal. Casi llegado a un giga. Y como vemos, tiene un puerto de Ethernet muy fiable. Y simétrico. Pues hasta aquí la... Bueno, pues vamos a ver lo que tarda en entrar en CODI, ¿vale? Al momento que entra en Elementum, doy por hecho, que ha entrado ya CODI, NABUIL, el SKIN, concretamente. Ya con el X4, el salto tremendo que se pega respecto al Android S905X3, es una barbaridad. El X3 para mí era insufrible. Y con el X4 ya se puede llevar bastante bien. Para mí va muy fluido. Un Android S905X4. Vale, ya acaba de entrar. Muy rápido. Nada que ver con el X3. Bueno, y ahora nos vamos a Cristal Azul. Vamos a ver lo que tarda. Vale, nada que ver con el X3. Imaginadnos cuando salga el 905, el Android S905X5. Para la gama media, si este fue un gran avance, vamos con Superestrenos, que es lo que más suele tardar un TV Boss. En este ADO, ¿vale? En este ADO en concreto. Luego haremos una comparativa. La comparativa de tiempos con el X3. Y así sucesivamente cuando vayamos subiendo de procesador. Para ver los respectivos tiempos respecto a otros procesadores. Vale, ya ha entrado. Vamos a ver si acá. Vamos a ver que todo. Que es un ADO más fluido. Y más optimizado respecto a Cristal Azul. lo que pasa es que Cristal AdWords pues tiene más contenido y por eso tarda más vale, ahora ya cargamos los extremos vale, ya está aquí la prueba de hoy el próximo procesador el Alnoyi S900 un placer como veis conforme mejora el procesador mejoran los tiempos y así sucesivamente y así sucesivamente